Mi nombre es Mariana Parada y esta es la nota de hoy. Acompáñenme a responder esta pregunta. ¿Qué tan conscientes somos de la limpieza de nuestros espacios comunes? El cuidado de los espacios comunes es responsabilidad de todos. Por ejemplo, cualquier papel o algo que queramos desechar, depositarlo en los recipientes de basura que están en los distintos lugares del colegio. Al cuidado y al respeto por este espacio que nos cobija gran parte de la jornada día a día. ¿Tú te preocupas de mantener nuestros espacios comunes limpios? Sí, porque yo siempre boto mis papeles en los basureros. Sí, porque quiero que mantengamos un lugar más limpio y sano. Es fundamental mantener a todos informados y conscientes de la importancia de convivir en una escuela limpia y libre de contaminaciones por basura. ¿Qué consejo le daría a las niñas para que cuiden los espacios comunes de la escuela? Bueno, el primer consejo le daría es que cada niña que bote la basura, que se haga responsable de botarla en un respectivo basurero, para que así no anden los papeles tirados en el suelo. Y bueno, también que cuiden los baños, mantengan la limpieza, porque la higiene de los baños es lo principal en un colegio. Bueno, que cuando vayan a tirar algún desperdicio de alguna fruta, golosina, yogur, leche, hay muchos basureros aquí en el colegio donde pueden dejarlo, hay muchos en todos lados. Es caminar dos o tres pasos y pueden hacerlo ahí. Y para terminar, también tenemos que contemplar todas las soluciones posibles, para mejorar a nuestra escuela y mantenerla siempre limpia. Soy Mariana Parada y esta ha sido la Donata de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!